¡Siguen preparadas! ¡Arrancaron! Allá va el número 6, Auditora. En el cuarto lugar, el número 5, Cossys Crown. 24-54, el primer fraccional al frente sigue el número 1, Raíz con Yomar García. Cuatro largos sobre el 2, ahí se entra el Steven Monserrate, que van en el segundo lugar. En el tercero, ya comienza a acercarse el número 6, Auditora con Ismael Cruz, que está pasando al segundo lugar. En el cuarto, el número 5, Cossys Crown. Falta un cuarto de milla para llegar y Raíz sigue en la delantera con dos cuerpos, el número 6. Auditora se sigue acercando en el segundo lugar. En el tercero va el número 2, ahí se entra. Al 48-30, los 800, ahora que entran a la recta final, Raíz al frente con cuerpo y medio. Auditora sigue acercándose por fuera en el segundo, llegará a tiempo. Al frente el número 1, Raíz con medio cuerpo. Auditora sigue acercándose en el segundo, ya le está alcanzando, faltando 50. La número 6, Auditora en la delantera, cierra el número 5, Cossys Crown. Al frente, Auditora, Cossys Crown, se quedó cortita. Ganó el 6, Auditora con tiempo de 1, 14-54. Cossys Crown, el 5, llegó en el segundo lugar. Gracias. 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 Gracias.